Hola, hola, hola queridos amigos de Chalita 502, queridas amigas, el día de hoy me encuentro acá con un video más. Quiero mostrarles que ando por acá, ya que en estos días de verano no se soporta el calor en casa, ando tipo mediodía acá, disfrutando lo que es de una rica sombra, de un árbol de castirol, no se como lo llamen en algún otro lugar, pero acá le llamamos castirol y acá andamos, y aquí tengo dos, ven, son muy ricos, ahí vamos a mostrar como se ve de cargadito el palito castirol. Están un poquito altos los que están viendo. Están bien maduros, bien buenos. A ver, por acá hay otro que se ven bien buenos. Ahí cayó uno, pero están, están un poco como que picájaros, ya que aquí vienen los pajaritos a disfrutar. Bueno, y aquí les muestro ya lo que corté, estos caspiroles, la verdad, están bien deliciosos, bien dulces, están en su puro punto, no han madurado bien, bien bien que se diga. Entonces así, porque ya al estar bien maduros también, ya se sienten muy esponjosos, entonces estos están bien, bien bien ricos. Y bueno, espero, aquí he terminado con lo del video, era esto lo que les quería mostrar, como vengo a cortar caspiroles. Espero les guste el video, me dejen sus likes, sus comentarios, me sigan apoyando. Y primeramente Dios, nos vemos en un próximo video. Bye.